Pronto vamos a ese municipio, donde está toda la gente dura Después de nosotros no hay pa' nadie, el barrio número uno, somos nosotros Yo nací en un barrio modelo, limpiecito, bonito, donde yo nunca he visto Ni un bigañuelo, donde los carajitos son todos rubitos Con la piel rosadita, sin ñañara, ni hechos ciego, ni pica de moquito Las mujeres de aquí son ejemplos de seriedad, no hay basura y la luz difícilmente se va El último atraco pasó hace como 20 años atrás y una gente se muere por culpa de una enfermedad Las mujeres de mi barrio se casan todas por la iglesia, son tan buena gente que no cogen ni anestesia Vecinos, el rayo está alto y te bajan el volumen y a confianza en el patio, tú puedes dejar todos los rumen Tú el mundo te ayuda, la gente te saluda, te pasan un pañuelo si acaso tú etornudas Si tú eres de aquí te dan los trabajos sin ninguna duda, nadie se burla del bico y los tigres no abusan de la muda Sin fuego, el barrio más chulo es Santiago Con ruta de cocho, es sin fuego Tiene mucha gente bacana y tú encuentras de todo Es sin fuego No tiene pal pasaje, los choferes de la F te dan bola Por tan solo 10 pesos ellos te dejan en el pola Los buzos del vertedero se bañan todos los días Te cargan lo que tú quieras y compré la televisión mía Pásate por el mella 1 que eso está al antipico Eso es un solo asfalto empezando desde Monterrico No tenemos una que envidiarle a ningún rico Y a niveles musicales el videcora está matando en la calle con lodicos Pásate por el semillero donde hay suite y hay penthouse Lleva a los niños al vertedero, había Jerry y a Mickey Mouse La ciudad satélite como el Nueva York de Santiago Todo viejo con su caja de dientes y en la calle no hay ni un vago Nadie se manda así dedo mal pelado en una pa' solita Las mujeres de aquí llegan al matrimonio señorita Al final de todo no le paramos lo que la gente dice Hacemos lo que nos da la gana y adivina qué Somos felices En Cienfuegos En Cienfuegos Donde está el gustico en la vieja y el alto del ton En Cienfuegos En Cienfuegos Donde yo quiero tener mi casa y crear domicilio En Cienfuegos, Cienfuegos, Cienfuegos Para los hijos de Tuta, de parte de Alicia Llaves You know Y para los hijos de Tuta, de parte de J-No Goza a los DJ Cordy You know 98.3 Turbo 98 Cari acha No 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 Gracias por ver el video.